Hola, ¿cómo están chicos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. En esta ocasión no les traigo un gameplay, no les traigo mi tercera video reacción que hago en este canal. Sin no se han seguido, me voy a visionar un video que me pasaron en Facebook. Era de un talentoso que participó en el programa ese de Britain's Go Talent. Que hizo un número un poco peligroso, una persona me dijo que en términos asqueroso, que no sé que haya hecho, pero vamos a ver cuál es el talento que él hizo. Según el video se llama Arisco a vida, como un número arrepiante, que si no me equivoco en portugués significa arisco a vida con un número muy arrepentido, algo que está arrepentido, horripilante. Mejor me callo y vamos a ver la video reacción. Lo que nos va a hacer primero es una jueza muy hermosa, la verdad se parece un poco brillante, pero está bien. El talentoso se llama Alex Magala. Está haciendo un paso al aire con una fuerza en los brazos y las piernas. Ahora hace el paso de la luna de Michael Jackson en el aire. Ya no, va empezando bien y ahora estamos empezando mal y las mujeres britan como unas locas desesperadas. Ok, ya, ya hemos tratado todo su impacto. Y ahora qué? Ah, una daga o una pequeña espada. Lo saborea, sigo que mmm, que rico. Y ahora qué vas a hacer? El típico traga espadas, el típico traga espadas. Mira, lo disfruta, fondo, fondo. Uuuuh, hizo una reverencia con el... Ah, ya me dio cosa. Qué vas a hacer ahora? Levanta los brazos. ¡Ah, no me dio mi cuidas! Mira, hasta le dan pa'lo cardíaco al juez. Ahora qué, ya sacó su daga. Una espada samurana. No mames. También esta, mira. Lo disfruta, lo saborea, a ver si tiene un poco de sangre de sus ancestros. y va hasta el fondo, 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 como si estuviera haciendo un acto de drama esta Sasha Grey no, ya, ya párale, ya párale ok, que más que nos vas a mostrar ahora se sube en el tubo el hombre araña, versión pelona y con una espada muy al fondo de la garganta ahora que vas a hacer el espectáculo está, el de la gente está un poco ay wey como es que no te mata eso ese tío no es normal, ese hijo de puta no es normal me cae ahora que vas a hacer ay no, creo que ya, no no, no no, no no que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta ay olha aaaaaaah ah mira, todo me están dando par un cardiaco mira, para ver que te están dando par un cardiaco ay nav no, no, no en serio, en ese programa si a ese tio le dieron el el botón dorado créanme Yo me sorprendí, dejamos hablar de esto, una video reacción pequeña, ya parece que gran espectáculo mostró ese talentoso, Alex Magala se llama, un like para esto, bueno espero que les haya gustado este video, denle like si les ha gustado esta video reacción, es mi tercera video reacción a ver si no me hacen esos motivos copyright, ahora si ya puedo subir videos que duren más de 15 minutos, gracias Dios, y bueno yo me despido, tengan un buen día, linda tarde y fabulosa noche, y nos vemos en este próximo video, adiós.